El momento de la verdad llegó en Chivas y es que tras la llegada de José Manuel del Chepo de la Torre a la dirección técnica del rebaño, los rojiblancos tienen este sábado su primer compromiso en esta aventura ante el León. Por ello, uno de los referentes de Chivas, como Carlos Alcido, aseguró que para este encuentro el equipo se encuentra con la mejor disposición. Sí, bueno, bien, la verdad estamos trabajando fuerte, bien, con muchas cosas, pero bueno, como siempre digo, hay que mostrarle en cancha, hay que tratar de mostrar mejoría en todos los sentidos y sobre todo puntos, hay que sacar puntos porque esto cada vez avanza más. Carlos Alcido es de los hombres que más tiempo ha estado al mando de Chepo de la Torre, tanto en Chivas como en selección, situación que podría beneficiar a la integración con este nuevo cuerpo técnico. Bueno, yo he estado ya, tanto en Chivas como en selección con el Chepo, sé su manera de trabajar, sé lo que él hace, hemos cambiado muchísimos ejercicios en cosas, en detalles que a lo mejor él en su momento vio con jugadores, con cosas, pero todos estamos en la mejor disposición para él, para jugar, el que le toque, entonces todos sabemos que son tiempos diferentes, todos sabemos que estamos en un tiempo donde hay que mejorar muchísimas cosas, donde nos surgen bastante puntos, donde nos surgen bastante salida adelante, y donde poco a poco pues tenemos que también que salir a todo esto. Los cambios siempre son buenos y los dirigidos por Chepo no tienen margen de error, ganar la mayor cantidad de puntos para salir de esta zona del descenso. Ricardo Cruz, Central Deportes.